Respirá Deporte Vamos a debutar Vamos a debutar el domingo contra Bosnia A las 19 horas de la tarde por el Grupo F en Río de Janeiro ¿Pronóstico por el partido ese Javi? Mucho a mi no me gusta decir un resultado Jugátera Me la juego, jugá conmigo Y tranqui digo yo, prefiero ganar tranqui sin que se exija mucho el jugador Para que no hayan lesionado 2 a 0 con goles de Agüero y Messi Para mí la selección va a ganar 7 a 0 Pero bueno, vamos a ver Por mí que gane 10 a 0, lo que más sea Pero yo lo que quiero es que gane tranquila y que no selecione nadie Para mí lo importante es empezar ganando y sin lesionados Para mí Messi este domingo hace 5 goles Y ojalá, yo quiero que sea bueno Y a Agüero 3 y a Romero 2 Y ya lo estamos Romero tiene el récord de invatibilidad ¿En dónde? Invitibilidad En la casa En la casa 974 goles sin que le conviertan goles Récord y bueno 974 goles No, minutos Minutos, perdón Ah, ya ve cuántos goles hicieron Bueno, vamos a hablar Tengo una particularidad El Mundial, bueno De un partido post-previo al Mundial ¿Qué pasó? Todos saben que por ejemplo se están jugando amistosos Por ejemplo, bueno Los malditos amistosos Sí, que se lesionaron mucho Pobre, acá nos ponemos serios Se rompió el tobillo Marcos Reuda De Alemania No Mejor No juega para el Ese es buenísimo Ese es menos para Alemania No Bueno Esto Yo no es poco serio Pero bueno Argentina vieron que le ganó Dos a 0 a el Govenia Quién hizo los goles Ricky Alves y Messi Bueno Un plazo de lío Hubo una particularidad En los amistosos ¿Qué pasó? Jugaron un amistoso Fluminense con Italia Yo hasta el 5-2 lo seguí ¿Cómo terminó? Bueno Ganó Italia 5-3 Los tres goles de Fluminense Lo hicieron Chiquiño Carlinhos Y Carvalinho No, perdón Carvalho Y los 5 goles de Italia Lo hicieron Inmobile por 3 Que es un hat-trick El delantero que me gusta a mí Del Torino Que pasó al Borussia Dortmund El reemplazo de Robert Lewandowski Que va al Bayern Múnich Bueno El 3 goles de Inmobile Y dos goles de Insigne 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 Bueno 5-3 ¿Qué es llamativo de esto? Y no Que todos dicen Che, siempre se juega una selección Contra una selección Y entonces dicen Y sí, son seleccionados Pero acá se dio un caso De un equipo En este caso Fluminense De Brasil Contra Italia Bueno Pero este equipo Fluminense Debe ser más rival Que el doveño por ejemplo Y puede llegar a ser Igualmente Te digo una cosa ¿Qué me decís? ¿Te acuerdas Hace años Cuando jugaron Te estoy hablando Hace 30 años Por lo menos Cuando jugaron Un amistoso River Con Polonia Con el gol de Chilena de Elzo Francescoli Ese es un antecedente Es un semil Claro Y bueno Hay una particularidad Contra Eslovenia Debutó el chico Mamana Que es el chico de River De ni más malo No, Mamana Ese chico Debutó primero En el seleccionado Mayor de Argentina Que en la primera de River Algo parecido Como pasó justamente Con Javier Mascherano Que Viste que se decía Que podía volver a Central Al final no A volver no A venir a Central Hasta el 2018 Hasta el 2018 Con el Barcelona Así que bueno Hay que decir Que Argentina Ya está en Belo Horizonte Bueno Decime de partida inaugural Porque va a jugar Costa Rica Y va a ser Brasil contra Croacia El jueves A las 5 de la tarde Juega Argentina Mañana Claro Porque salimos Esta semana Vamos Estamos grabando hoy Miércoles Hasta la noche Claro De noche Si Hay que ser Al vecino frente Que pague las luces Porque estamos Muy altos Pero bueno Brasil va a jugar Contra Croacia A las 5 de la tarde Va a ser un partido Que todo el mundo Va a mirar El mundo deportivo Están los ojos ahí Y el que no le gusta También lo va a mirar ¿Querés que tenemos Un resultado O lo dejamos Que fluya solo? Para mí Croacia da sorpresa ¿Vos decís? Pero Brasil pasa la ronda Y bueno Yo Para llevar un poco La contra No a vos Para el programa Digo Bueno Para mí Gana Brasil 2 a 0 Goles de Neymar y HAL No me gusta mucho tirar Pero bueno ¿Qué cosa llamativa Que me están pasando En Brasil Antes del Mundial Por ejemplo Deportaron a dos delincuentes Digo dos barras Sí Llegaron a Brasil Hola ¿Qué tal? No muchachos Vamos Son delincuentes Y después Otra particularidad Es que la presidenta Dilma Rousseff No va a ir A la inauguración Porque dice Que es mufa Piedra No no Temor a que la silben Y aguchen Por todos los problemas Sociales que hay en Brasil A raíz de lo que es Digamos Esta Y bueno Es lógico Por un lado Y ya que vos me decís así Tengo dos tips Más para tirarte A ver Pero no me digas en los tips Decime dos y listo Bueno México es el país Con más partidos Inaugurales Y mundiales No Cinco En 1930 Debutó ante Francia En 1950 Lo hizo ante Brasil En 1958 Ante Suecia En 1970 Ante la URSS La ex Unión Soviética La Rusia Y en 2010 Ante Sudáfrica También Voy a decir Que Brasil Es el Ya todos sabemos El pentacampeón El país que más El seleccionado Justamente local Que más mundiales Ganó 5 Y hasta ahora Brasil Hasta ahora Se disputaron 20 mundiales Este va a ser el número 21 Brasil los disputó Todos Único seleccionado Que disputó Todos los mundiales Argentina Tiene uno menos De los 20 que se jugaron 19 Uno no estuvo Pero bueno Vamos por la tercera copa del mundo Y bueno Y fuerza Ojalá Igual para mí Va a ser una copa del mundo En la que se van a destacar Los equipos sudamericanos Para mí más que nada Por lo que es el clima Y la ubicación geográfica De Brasil Los equipos europeos Van a estar muy desacostumbrados A jugar con 30 euros Encima Es verdad Eso lo dijo El técnico Love De Alemania Que justamente Y es un frío ese Vos lo ves Porque es un hombre de piedra Todo el día así Si Pero ¿Sabés lo que pasó con ese? ¿Qué pasó con ese? Estuvo Bastian Schoesteiger Y el arquero Neuer Neuer Manuel Neuer Que son los dos del Bayern Múnich Y ahora le seleccionó a Alemán Lo agarraron los hinchas del Bahía De Brasil Y le pusieron una camiseta del Bahía Y le hicieron sacar foto y todo Y ya para cerrar Con el tema de Brasil Justamente No de mundial Pero si de Brasil Diego Costa Viste que él es brasilero Pero no lo convocaron Dijo A mí mi teléfono no me sonó No me llamó Polari Entonces Dijo ¿Y vos qué sos? Dijo Yo sigo siendo brasilero Pero me naturalicé Español Para ganar Quiero ganar el mundial con España Pero mi corazón está con Brasil Bueno Está medio ahí Diego Y capaz que llegan a la final No En realidad Si Hay que ver Porque si Mirési Junto Brasil Sale segundo grupo O España Y se cruzan en octavo de final Y sería un lindo partido Y picante ¿Qué pasa si queda Brasil afuera En octavo de final? Los matan a todos Y Porque yo creo que un maracanazo Se lo aguantaron En ese caso fue de Uruguay Para el maracanazo Te le gustó Y ahora otro Yo creo que no sé Si lo tolerarían ¿Tenés el equipo titular de Brasil? Yo lo tengo ¿Vos lo tenés? Lo tengo Vamos a ver si te gusta Julio César Dani Alves Tiago Silva Justo me estás enfocando Cuando el equipo No lo sé de memoria David Luiz Y Marcelo O sea Es una buena defensa Digamos La defensa mejor del mundo Y David Luiz Es el defensor Más caro de la historia Lo vendió el Chelsea Al Paris Saint Germain 58 millones de euros 58 millones de euros Pero bueno La defensa es la mejor del mundo Y Tiago Silva Es el otro defensor Su pareja central Que va a ser en Brasil Y en el PSG Porque lo habían vendido Hace dos temporadas A 50 millones de euros Así que entre los dos Es un Leo Messi Es una defensa central De 108 millones de euros Espero que rinda En el Mundial Es como GEDA y TULA 108 pesos El medio campo Pau pasó Un medio campo Bastante Nutrido De un volante O igual De excelentísimo pie Como Paulinho Luis Gustavo El que juega De Wolfsburgo Hulk Era increíble Que digamos Escolar Y en vez de ponerlo de punto Lo pone de media punta De ese por la potencia física Que remata a distancia A larga distancia Que es fuerte Tiene un bombazo muy bueno Oscar El de Chessy Neymar Y único punto a Fred Así que igual Más allá Que sea un equipo No de los potentes De Brasil Como en las viejas épocas Es Brasil Y bueno Es el respeto Que se merece siempre Y si La verdad que es un país Que va a ser como siempre Respetado Y bueno Ya también llegaron a Brasil Las selecciones A ver ¿Quiénes llegaron a ser? ¿Ya están de joda? Si Ya llegó Chile Y Uruguay Que lo de Chile Cantaban Chi, chi, chi Le, le, le Otro terremoto No queremos otra vez No Bueno Y europeos llegaron A Alemania Como que te dije Lo de George Tiger Y lo de Newey Llegó España Que van a ver después Una foto Que Iker Casillas Bastante Bastante juntitos Si Medio comprometidos Pero bueno Los bancos Bueno También llegó Inglaterra Con Wayne Rooney En la cabeza Y bueno La mayoría De las delegaciones La única Que tuvo un suspenso Que siempre En todos los mundiales En suspenso Es Camerún Camerún Porque Tenía que arreglar plata Estaban en Ah Otro dato interesante Que me nombraste Camerún Hasta hace Hasta este último mundial Que pasó El récord Lo tenía Roger Mila Era con 41 años El jugador Más añejo Más veterano Jugar mundial Ahora va a ser Farid Mondragón El arquero de la selección Colombiana Que con 43 años Va a disputar el mundial Y ni bien termina el mundial Dijo Me retiro Así que bueno Toda la suerte Para el Farid Y bueno Y ahora Para culminar Con este respirador mundial Vamos a ver El video Del gol del Diego A los ingleses En el 86 Un golazo Bueno Desde una cámara No la que todos Piensan que es Un ángulo diferente Es un ángulo diferente Y ahí se ve más Técnicamente Cómo fue la jugada Un gol impresionante Un gol del mundo No adelantamos nada Para que la gente Si adelantamos Ya pierda la gracia Veanlo ustedes Así Vean el gol Y vamos a un corte Y enseguida Vemos con más Recta de Deporte Ahora sí César Vas a ver Lo que ha hecho La televisión brasileña Tango por favor Tango por favor Gracias por ver el video.